Hey Grupo, bienvenido a mi canal y hoy en un vídeo diferente. Hoy quiero matar dos pájaros de un tiro. Voy a comentaros el tema de bici con motor que es una moto. Tengo amigos, todos los que veis este vídeo tenéis amigos que dicen, con bici eléctrica voy yo donde quieras. Una bici con motor, eso no es una bici, eso es una moto. Bueno pues voy a comentar mi opinión sobre el tema, aquí en una subida que viene bastante potente voy a hacerlo y os iré comentando el segundo tema, el título del vídeo, cambiar de bike o mejorar la tuya, ahí está el dilema. Bueno pues os haré mi opinión mientras hacemos la subida para contestar a la primera. Venga nos vemos en el camino. Posdata, quedaros hasta el final porque al final da una coincidencia brutal. Me encuentro con una pareja que va subiendo y mirar la conversación que tenemos, es genial, ni venir al pelo eh. Venga continuamos. E-bike nueva o mejorar la tuya. Antes de daros mi opinión comentaré varias cosas. Muy buenas grupo, hoy voy a tocar varios temas que han traído, traen y traerán mucha controversia. El famoso dilema que si con la bici eléctrica no se hace deporte, no te esfuerzas, etcétera, etcétera, con la bici muscular hacíamos las mismas rutas que hacemos hoy día con la e-bike. Rutas de 40, 50, 60 kilómetros con más de dos mil metros de nivel acumulado. Algunas. Eso lo hemos hecho una gran mayoría de ciclistas. Pero los tiempos cambian. Y aquí es donde os daré mi opinión sobre estos temas. En primer lugar, hay muchos ciclistas actuales que van con bicis musculares y se lo pasan genial. La gran mayoría suelen ser gente joven y no tan joven, pero que están bastante fuerte. En segundo lugar, están los que sean jóvenes o no, no están tan fuertes y usan las e-bike para poder disfrutar sin morir en el intento. Todos sabemos que con las bicis eléctricas puedes disfrutar de la montaña y salir con tus colegas, aunque ellos estén mucho más fuerte que tú. En tercer lugar, un grupo de motivos diferentes. Bien sea por edad, por algún tipo de enfermedad o simplemente por bajo nivel físico, necesitamos las e-bike, ya que sin ellas no podríamos hacer las rutas que hacemos. Y ahora voy a la pregunta del vídeo. ¿E-bikes nuevas o mejorar la tuya? De todos he sabido que las marcas lo que quieren es vender e-bike nuevas y es por eso que cada año van incorporando cambios no muy significativos. Las mejoras que hacen muy lentamente son la autonomía de las baterías. Salieron las de 500 vatios, después 625, 700, 750, 800. Muchas marcas hacen extender oficiales, los cuales son muy caros y muy pesados. Supongo que para que pienses en cambiar de e-bike antes de poner un extender. Por otro lado flipan con los precios, gracias a nosotros que pagamos lo que piden. Cada uno dentro de sus posibilidades, está claro. Donde yo quiero ir a parar es a una cosa muy importante para mi forma de ver y es lo siguiente. Si tienes una e-bike con componentes malos y con un cuadro rígido o que no te sientas bien con ella, veo una buena oportunidad para cambiarla por otra mejor. Si por el contrario tienes una e-bike que te va bien, creo que es una buena opción ir cambiando dos componentes poco a poco por otros de mejor calidad y siempre la tendrás al día. Ahora voy a la madre del portero y os pongo mi ejemplo. Yo tengo una Scope Genio la 910 del 2021 con una batería de 625 vatios. Los que siguen mis vídeos saben que este año cumpliré los 65 y tengo el problema de subir bastante de pulso. Por lo que suelo ir en modos altos EMTB y turbo mayormente. Esto hace que me coma la batería en la mayoría de salidas que solemos hacer. Es por ese motivo por el que decidí instalar un extender. Me estuve informando sobre el oficial de Bosch de 504 vatios y me salía por mil euros y pesaba 4 kilos instalación con mi soporte incluido. Aparte que queda feísimo. Es por lo que indagando encontré a una persona que instalaba uno de 360 vatios por 400 euros. Desde entonces puedo hacer cualquier ruta con mis compañeros sin temor a quedarme sin batería. Hace un mes me planteé cambiar de bike por otra tope de gama con todo Kashima. Pero después de pensarlo bien llegué a la conclusión que me gastaría un pastón y volvería a tener el mismo problema de autonomía. Entonces decidí poner los componentes Kashima a la mía ya que me va de lujo. En definitiva si tienes una e-bike que te vaya bien pero se te queda corta en batería ponle un extender y no tendrás que hacer un desembolso tan grande. Ah, y no te voy a aconsejar que tipo de extender ponga ni donde lo compres ni lo instales. Eso es una cosa que tú eliges. Hola. ¿Qué tal? Así que sí que se puede. Así sí, ¿no? ¿Ves? Venid, venid. Lo primero que he oído de ella. Así sí que se puede. ¿Verdad? Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Que me pongo aquí para que salgáis. Estoy haciendo un vídeo. Mirad lo que hace una bici con motor, ¿eh? No se hace esfuerzo. Hay mucha gente, como tú has dicho. Claro, así sí se puede, ¿verdad? Claro. Mira, claro, eso es lo que parece. Mira, he hecho en kilómetro un kilómetro setecientos. Todo de subida. ¿Vale? He ido prácticamente en turbo. Máxima potencia. Mira el pulso. He llegado a un máximo de ciento sesenta y dos pulsaciones. Yo, que mi médico me dice que no pase de ciento cincuenta. Bueno, la media en estos diez minutos de subida, diez minutos, la media es de ciento cincuenta y dos pulsaciones. Madre mía. La media en diez minutos. Imagínate lo que es esto. Y la gente dice, es que estoy haciendo un vídeo expresamente para esto. Bueno, que estás con una bici normal es casi imposible. No, es imposible, no. Yo esto lo había subido antes. ¿Sí? Cuando tenía la bici, cuando era joven. Claro. Cuando era joven. Sí, 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 sí. Y ahí, a ver, hay mucha gente joven y no tan joven, que están fuertes y la suben, y la suben, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ha estado muy bien, muy bien encontraros por aquí para que salga esto que no es hecho a posta, vaya. Esto lo íbamos hablando nosotros, decíamos, es que claro, con una bici eléctrica aún va que te va, porque claro, es que... Te ayuda mucho. Eso sí, claro, por supuesto. Yo esto sería incapaz, incapaz, si no es una bici eléctrica. Y si vas por llano y no zonas tan duras como esta, ¿vale? Pues te ayuda. Cuando estás cansado, pues le das caña y entonces vas más descansado. Esto es para disfrutar. Pero que si te quiere meter caña, ya ves. En fin, bueno. Pues nada. Me encantado, ¿vale? Que no te enfríes. Nada, venga, gracias por todo, ¿eh? Gracias. Ahora voy a hacer la misma, pero de bajada. Ahora será mucho más fácil. ¿Vas a recargar la batería? No, ojalá. Salga ese invento. Venga. Hasta luego. No, 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 no.